Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con los Concord a ver qué nos espera con este artístico, la canción envenenamos. Nos fuimos muchachos. Dos, tres, dos. Ah, un placer del mal. Hace frío y yo en llamas, nunca fui lo que deseabas. Hace frío y yo en llamas, el ubicado. Es de esos cantantes que ya reconocen que tienen esa imagen. Tus balas. Ya no me acuerdo ni cómo te llamas, pero no me olvido de tu olor y tu sabor a la mano. No, no, qué horas son, es de tarde o de mañana. Solo sé que es viernes toda la semana. Mientras mi colchón entra en rayos de sol que invitan a asomarme por la ventana. Un cóctel de camarón y una cerveza, por favor. Y empieza un nuevo día, el que no arriesga no gana. Hace frío y yo en llamas, nunca fui lo que soñabas. Hace frío y yo en llamas, eludí todas tus balas. Envenename, envenename con tu amor. Envenename, envenename, envenename con tu amor. Envenename, envenename, hace frío y yo en llamas. Tiene como esas vendas, ochenta. Y no sé si es por los acordes del segundo guitarrista. O si es la bobería. O si es la bobería. No sé si es por los acordes del segundo guitarrista. Muy buen tema, ¿eh? Muy bueno, realmente. Una canción muy buena, realmente muy entretenida. Tal como digo, ¿no? Me gusta mucho la... No sé si es sensación mía, pero me trae mucha esencia a 80 y traerlo como una especie de modernidad, ¿eh? No sé si es de por sí ya con esa guitarra y esa ejecución el solito que se manda al final me parece fenomenal, sobre todo. Y me encanta ya de por sí la voz de Leo. La voz de Leo me parece fenomenal y de esos cantantes que ya reconoces no solamente por quién es él como artista, sino con ese tono vocal, sobre todo, y demás. Y de por sí muy entretenida, ¿no? Una línea de bajo tranquila ahí con punteo, sobre todo, y una base que vamos escuchando desde la computadora. Pero excelente. Gran canción, gran sugerencia y a ver qué me espera futuro, ¿eh? Nada más que decir, gente, les mando un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.